Si le digo que no se enoja Solo conmigo ya se moja Pa' su novio siempre pone la roba Yo te dejo vacilar, pero deja que te coja Si le digo que no se enoja Ey, solo conmigo ya se moja Pa' su novio siempre pone la roja Ey, yo la dejo vacilar, pero deja que te coja Dime mi cielo, pues yo te desordeno el pelo Es lo que te paso el hielo, huele a caramelo Y luce como una modelo Que te suelte, mami, díselo Que yo te empajaste, mueve la naga pa' que infarte Tus culo lo bulean hasta emarte Demasiado pa' robarte En una nave secuestraste Por allá arriba desnudaste Mami, vete adelante Yo voy a ponerme leante Pa' caerte como el elefante Cuando me levante Tú vete sola, no te aguante No te la de interesante Si le digo que no se enoja Solo conmigo ya se moja Pa' su novio siempre pone la roba Yo te dejo vacilar, pero deja que te coja Si le digo que no se enoja Ey, solo conmigo ya se moja Pa' su novio siempre pone la roja Ey, yo la dejo vacilar, pero deja que te coja Ey, su marido en el trabajo y me siento listo Me manda fotos desnudas y yo no me resisto Me propone con la amiga porque sus gustos son mixtos Y voy por ella con el ciderrito Ey, el booty grande aunque le dicen la pequi La talla de su silicone es que x, x, x Cuando me abrió el regalo le salió confeti Si tú la vieras sin pijama como Becky G Su novio piensa que ella es hetero y es B No la ha visto con otra como yo la vi Me dio el chiquito y yo no se lo pedí Que la tengo loca porque Digo que no se enoja Solo conmigo ya se moja Pa' su novio siempre pone la roba Yo te dejo vacilar, pero deja que te coja Si le digo que no se enoja Ey, solo conmigo ya se moja Pa' su novio siempre pone la roja Ey, yo la dejo vacilar, pero deja que te coja Ey, yo la dejo vacilar, pero deja que te coja Oye Revolution Boy Jason Amel Ey, díselo a Yombi Ey Casual Mecho Ya Ya No no Esto dice Cuba Esto dice Anceres Esto es pa' que se me mojen todas las mujeres Re ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.